¿Por qué el mundo es tan estrecho? ¿Qué sabe? Tienes que aprender a aceptarlo y eso es todo. ¡Quédate quieto! ¡Estoy incómodo! ¡Por más que pelees, no llegarás a ningún sitio! ¡Adáptate! Sí, supongo que tienes razón. Mi infelicidad es mi propio esfuerzo. Por supuesto, el problema no es el mundo. ¡Eres tú! ¿Pero por qué? ¿Qué es eso? ¡No te acerques! ¡Iche! ¡Seguro que algo terrible! ¡Tenemos que arreglarlo cuanto antes! ¡No te acerques! Gracias por ver el video.